¡Suscríbete! 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 Muy bien, los satélites están sanos y salvos. Si queremos salir de aquí, deberíamos cruzar al otro lado. Ese no es el camino de regreso. Debemos bajar. ¿Qué? ¿Estás ahorita? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al ascensor por aquí! ¡Todos adentro! ¡Suscríbete! 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 Ya casi debemos irnos. ¿Aún no hay señales del cohete? Sí. Una plataforma giratoria en el este, más allá del mar de dunas. Un puente ferroviario bloquea el camino. Pero no hay de qué preocuparse. Mi gente lo levantará. Cuando estén en el desierto, busquen vías de tren. Les indicarán el camino correcto. Entendido. Muy bien, vayamos a la esquife. ¿Qué sabes? Todo este tiempo pensé que yo era el atractivo. ¡Ay, santo cielo! ¡Ey, Pado! ¿Aún estás ahí? Tengo una pregunta para ti. No. Estoy en mi hora de comer. Por supuesto. Estoy aquí. Bien. ¿Qué fue exactamente lo que te impidió lanzar el martillo? Los problemas habituales que enfrentan 200 patriotas dedicados en su intento por derrotar a 3,000 cobardes. Saben, podrían haber aceptado el armisticio. Y salvar muchas vidas. Como dice un proverbio, Gorazni. Es mejor una guerra justa que una paz injusta. ¿Y cuántos proverbios, Gorazni, justifican la guerra? Ah, la mayoría. Muy bien, salgamos. Muchachos, los controles del puente no estaban conectados a la red. Así que el virus del comandante de la base no los afectó. Pero hace décadas que no se ha elevado el puente. ¿Qué estás diciendo? ¿Te preocupa que tu gente no pueda levantarlo? No, ellos se encargarán. Pero el puente es viejo y está oxidado y... No se demoren mucho cuando estén debajo de él. Entendido. Muy bien, ya lo oyeron. Vayamos al puente. Y bien, ese tal Pado, ¿cómo es que Berth lo conoce? Parece que Padox sirvió en la CGO por un tiempo. ¿Ese tipo era de la CGO? ¿Cuándo? No se sabe. Y tampoco parecían muy dispuestos a hablar sobre el tema. No se sabe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está bien. Gracias. ¡Crucemos el puente hacia la plataforma giratoria! ¿Cómo vas, Gary? ¿Sientes algún tipo de, no lo sé, conexión con este lugar? Nah. Sinceramente me alegra que mis padres entraran en razón y se largaran. Imagínate crecer aquí en el desierto espantándote avispas de arena de la cara todo el día. No paso. Sabes que esto no siempre fue un desierto, ¿verdad? Todo esto era cota. Mucho antes de que yo naciera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos acercamos a los muelles. Veamos el taladro de paddock. ¡Muy bien! Veamos el taladro de paddock. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡A ver de qué se han hecho! ¡Así deben atacar a los nómadas! ¡Los atraen y los sacaban! ¡Jack, ocúpate de ellos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lanzando! ¡Me hirieron! ¡No bajo mi vigilancia! ¡Voy hacia ti! ¡Por la Coltena! ¡Parece que están emboscados mucho más de lo que esperábamos! ¡Se fue! ¡Suscríbete! ¡Despárense! ¡Muévanse! ¡Dolor! ¡Incorración! ¡Ganada de más camino! ¡Bazó falta de ellos! ¡Reina! ¡Miembro a miembro! ¡Sangre por sangre! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡ ¡Aaah! ¿Qué demonios sucede? ¿Por qué no nos atacan? Vamos, hay que entrar. ¿Jack? Destruye esa puerta. Se dan cuenta de que es una trampa, ¿no? Ah, sí, es una trampa, sin duda. ¡Alivienden! ¡Hunters! Muy bien, a ver de qué se han hecho. ¡Así deben atacar a los nómadas! ¡Los atraen y los acaban! ¡Hum! ¡Gracias! ¡Hum! ¡Sangre por sangre! ¡Ahora mismo voy! ¡De casería! ¡No te empiezo a irme mal! ¡Casi no hay manos! ¡Lanzando! ¡Me degustó! ¡Gracias! ¡De casería! ¡Una nada de un buen camino! ¡Miembro a miembro! ¡Parece que esta emboscada es mucho más de lo que esperábamos! ¡Sepárense! ¡Muévanse! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Granada de un buen camino! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Lanzando granada! ¡Ya! ¡Ocúpate de ellos! ¡Suscríbete! ¡Grozo! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡El asunto! ¡Suscríbete! 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 ¡Diablos! ¿Alguien más necesita descansar? Más tarde. Debemos entrar y ver qué encontramos. Parece el centro de comunicaciones de los nómadas. Qué bueno que se lo recuperamos. Tal vez no les moleste que tomemos suministros. Berth, encontré algo. Parece un dispositivo de radio antiguo de la URI. ¿Lo quieres? No. Quédatelo. Encuentra dos más y podrás potenciar la habilidad ya que arde ya. Lo habría hecho yo mismo, pero tú sabes, no teníamos mucho tiempo. Ah, está bien. Estaremos atentos. Terminamos. Debemos volver a lo nuestro. Sí. Delta, volvamos al esquive. Paddock, salimos de una ruina. Tu gente ha sufrido mucho aquí. Uno de mis equipos de exploración. Los otros dos aún no aparecen. Si los encontramos, ayudaremos. Se los voy a agradecer mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Al momento sin ella, conseguiremos esas baluras. Esa no es buena señal. Cóndor derribado allá afuera. Oye, Bird, ¿de casualidad perdiste un cóndor? De hecho, varios mientras le llevaban armas a, ya saben, un amigo mío en el desierto. Quédense con lo que necesiten. Ah, bien. Entendido. No puedo creer que Bird traficara armas. ¿Te cuesta creer que Bird hizo algo encubierto? ¿En serio? Sí, viéndolo de esa forma. Parece que vamos a tener que atravesar esa tormenta para llegar. Hagámoslo rápido. No nos hemos topado con el enjambre. Es buena señal. No nos inquietemos. Entre la guerra civil de Paddock y el clima pudieron haberse infiltrado. ¡Miren quién llegó! ¡El que querían! ¡Tenemos un Sion! ¡Y tienen bastiones! ¡Vamos, derribamos a esos imbéciles! ¡Te tengo! ¡Ya! ¡Ocúpate de ellos! ¡Tenemos un Sion! ¡Oh, desecho! ¡Oh, desecho! ¡Oh, desecho! ¡Oh, desecho! ¡No me han ido! ¡Te tengo! ¡Oh, desecho! ¡Gracias, Jack! ¡Muy bien! ¡Bueno, los imbéciles del enjambre quedaron hechos mierda! ¿Lo entienden? Sí, solo... avancemos. ¡Bien, sería de agradecer! ¡Oh! ¿Trajes espaciales? ¿Qué tan moderno era el programa espacial de la URI? ¡Gracias! ¡Implazado! Vaya, todas las salidas están bloqueadas. ¿Y ahora? Vaya, todas las salidas están bloqueadas. 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 ¡Muchas gracias! ¡Métete ahí, Jack! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Podemos salir por aquí! ¡Vamos! Bueno, al menos quedaron unos divis incorrompidos. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Ya casi! ¡El edificio de la centrífuga está adelante! ¡Un momento! ¡Hay un rezagado! ¡Nos alcanzaron! No, por mucho tiempo. No queda ninguno. ¡Entremos! ¡Hay que abrir esto! ¡Bien! ¡Ya entramos! ¿Dónde diablos están las balizas? ¡Revisen las cámaras! ¡Chicos, miren! Las balizas se metieron en la cápsula. Sí, pero ¿cómo las sacamos? Podríamos acercar el brazo. Aquí hay una plataforma. Vale la pena. Es increíble que esa chatarra aún funcione. Pero no disminuye la velocidad. ¡Eh, robot! ¿Qué hiciste? Esta cosa es más vieja que tú, hermano. ¡Chic no hace milagros! ¿Y qué hay de un freno de emergencia? Bueno, hay unos controles en la base. ¡Ya se activaron! ¡Eh! No hay diferencia para mí. ¡Eliminemos todos los errores! ¡Ah! Bien, ahora detengamos esta cosa. ¡Ayúdame! ¡Debemos tirar juntos! ¿Qué demonios? ¿Por qué no se detiene? Se dañaron los frenos. ¡No lo sé! ¡Lo hablamos luego! ¡El encambre! ¡Ocúpate de ellos! ¡Tiene una granada! ¡Tiene una granada! ¡Es que arribaron! ¡Otos! 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 ¡Viertan más! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la licuadora! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Muy bien, Jack! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a la licuadora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Segman Blende! ¡Segman Blende! ¡Segman Blende! ¡Estás muerto! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Me hirieron! ¡Cuidado! ¡Vamos rápido! ¡Chicos! ¡Por aquí hay un raptor! ¡No hay mierda! ¡Elimínenlo! ¡No hay mierda! ¡No hay mierda! Bueno, ya. Si son malas noticias, al menos debemos enterarnos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! En serio, si esas balizas se arruinaron, no quiero ni terminar de decir esa frase. Jack, necesito un poco de luz. ¡Suscríbete! 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 Estamos regresando. Pado, que envía a tu gente a buscar el resto de las balizas cuando puedas. Delta, volvamos al esquive. Hora de irnos. Saben, si Pado va a enviar gente aquí, deberíamos eliminar al resto del enjambre. Ya perdió a muchos este día. Sí, lo siento. Yo no creo que sirva la lucha ahora mismo. No te separes de mí, compañero. Yo te pido. Muy bien. Vamos. Lady, ¿estás bien? Sí, tú ve adelante. La tormenta no mejora. De hecho, empeora. Qué mal. Volvamos a ello. Muy bien, Delta. La salida está del otro lado. ¡Tenemos un encambre! ¡Ve atrás de esas cosas de arena! ¡Se llaman por volviendas! ¡Sí, claro! ¡Como sea! ¡Ocúpate de ello! ¡Destruye esas porretas! ¡Esa torreta nos está haciendo pedazos! ¡Como sea! ¡Ocúpate de ello! ¡Ocúpate! ¡Ocúpate! ¡No! ¡Gracias! ¡Jack se está recargando! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Todo despejado! ¡Vamos adentro! ¡Gracias! ¡Gracias!